Parte como desde la idea del libro en sus orígenes hasta la actualidad y los límites con las publicaciones digitales. Esta cita me gustaba mucho porque plantea que es un libro y yo la comparto. Un libro es una experiencia que empieza con la idea de cómo comenzamos a pensar en esta publicación y termina con el lector. Esto implica que hay un productor por una parte y por la otra alguien que está recibiendo los contenidos y que tiene un diálogo con lo que otra persona quiso decir. En general todos los libros son un objeto que tiene un carácter flexible porque pueden contener dibujos, textos, fotografías, documentos, en fin, ¿no? Como es un espacio donde se concreta cierto conocimiento y se puede materializar de distintas formas. Yo creo que por esas razones los artistas se volcaron a verlos y a comenzar a hacer como sus prácticas a través de estos objetos. Entonces, bueno, como les decía al inicio, quise pensar qué categorías existen, qué los define, si un libro porque es único es un libro de artista o puede ser múltiple o porque utiliza objetos que no son tan fáciles de reproducir, como qué realmente hace a un libro de este tipo un libro de artista. Y aquí retomé un diagrama de Cliff Stilford que en los 70 fue quien dirigió la biblioteca del MoMA y hace un planteamiento sobre la relación que existe entre el libro del arte y el libro de artista. Y bueno, aquí lo... ¿Una consulta pequeña? Sí, díganme. Es que yo no veo la pantalla, ¿a alguien más le pasa? ¿No la están viendo? Yo sí la veo. ¿Todos la ven? Sí, sí, sí se ve. Yo sí la puedo ver. Creo que si haces clic en el pequeño cuadrito de la oradora, creo que se hace grande. Muchas gracias, ya lo dije. Gracias. Muy bien, también cuando quieran comentar cualquier cosa, pues háganlo. Este es un espacio para que todos vayamos planteando nuestras inquietudes. Como les decía, a mí me interesan mucho los libros como en la parte objetiva y las estrategias que han hecho otras personas para lograr sus objetivos. Y bueno, en este diagrama, Philpott, que es como muy... lo han recuperado mucha gente y es un punto de partida para teorizar también sobre este tipo de publicaciones. Y básicamente aquí lo que plantea es que pueden ser justamente libros únicos, que es una pieza y no hay más, o múltiples. Y aunque diga que son múltiples, normalmente los tirajes de este tipo de materiales, pues no exceden los 200 ejemplares. Por ejemplo, son 100, 50, depende como también de cada productor. En este caso, lo que es interesante es que Philpott plantea que los libros de artistas son libros que están hechos por artistas, pero que excluyen cualquier característica de las artes del libro tradicional y la encuadernación. Un catálogo, por ejemplo, de una exposición, pues no entraría aquí, aunque tenga el vínculo con el arte de la persona que está produciendo. Y este es un diagrama que hizo Magali Lara. Magali Lara, no sé si la conozcan, pero es una artista mexicana que se ha interesado mucho en la producción de libros de artista. Y ha hecho exposiciones al respecto. Y su práctica se enfoca mucho en el aspecto personal. Ya sé que no se ve porque es una foto que tomé. Es a partir de una exposición que trabajamos el año pasado en el Jarrillo Gil, donde justamente nos preguntábamos qué vínculos hay entre los productores de los años 80 con las ediciones actuales y qué estrategias siguen vigentes a partir de ese momento. Entonces, pues este me parece mucho más completo que el que había hecho Philpott, tan fue parte de sus reflexiones. Y, por ejemplo, plantea que el concepto que Ulises Carrión le dio fue libro-obra. Al inicio de la charla conversábamos también, ¿no? Que Carrión fue uno de los referentes más importantes y que ha teorizado. Y sus textos pues siguen estudiando para entender estas otras formas de producir. Y, bueno, entonces, en la definición de Carrión, los libros serían la obra en sí misma, ¿no? O sea, no están siendo un objeto donde se contiene solamente información y ya, sino es una preocupación de quien lo produce y hace en ese espacio su punto de exhibición personal. También están los libros de artista, según este diagrama de Magal y Lara, que pueden estar derivados de prácticas conceptuales también. En todos estos casos creo que lo que impera es que hay un interés personal y crítico del que parte el interés de producir. Y en este espacio plantea que las estrategias que se utilizan pues son del mundo editorial, de la gráfica, por ejemplo, que sería la producción en silografía, no sea serigrafía, offset, escolar o de oficina. En este caso entrarían, por ejemplo, los miliógrafos, que aunque ahora no son tan comunes de encontrar, pues en su momento fueron la base de muchas producciones. Y actualmente pues entrarían las risogras, por ejemplo, o las fotocopiadoras. También habla de los libros objeto, que están vinculados a la gráfica tradicional o a los tipos móviles, que esto ya sería pues justo hacia los intereses de los artistas gráficos. Los libros de arte, que son los más convencionales, que serían los catálogos, en fin, implican otro tipo de estrategias de reproducción. Los primeros tres creo que están planteados a partir de cómo la misma persona se dedica a promover su propia producción y estos libros de arte entran en otro circuito, ¿no? Y al final están los proyectos editoriales, que pues serían las revistas. En México hubo muchos casos también de producciones a partir de números, proyectos colaborativos, el arte correo, etcétera. Y bueno, también para continuar con estas reflexiones, tomé un libro que escribió Marta Elion, quien es una artista mexicana y tuvo la experiencia con Felipe Erenberg de trabajar en Boye Press, que fue una editorial alternativa, aunque creo que él no lo definía de esa manera, pero una editorial que producía libros desde su casa, ¿no? Tenía en su propio taller y se dedicaron a hacer una red de colaboración, de buscar a gente que estuviera interesada en comprar los libros y a mí me parece que tuvieron unas estrategias de financiamiento muy interesantes, como en preventas y demás, y hacer ediciones especiales. Y bueno, esta definición del libro de artista la tomé de un libro que hizo Marta Elion a propósito de algunas exposiciones en los finales de los 90 y principios de los 2000s sobre libros de artista. Y bueno, ella plantea que ese término nace en los 70, que son obras hechas por artista. Ahorita veremos que hay como ciertos agentes que no están tan de acuerdo en centrarlo solamente en el campo del arte, de la gente que puede producir este tipo de obras. Y bueno, los libros de artista también son piezas que transgreden los límites de las disciplinas artísticas. Si vemos algunas producciones de la época, incluso actuales, podemos ver que hay elementos de la gráfica, del ensayo visual, que hay cuestiones de género, en fin, ¿no? Como que no, es un espacio que sirve para experimentar y que no está encasillado en un límite estricto. Otro apartado muy importante, y creo que en este sí todos coinciden, es que los recursos visuales y literarios son como indivisibles, ¿no? Son muy importantes que ambas cosas estén vinculadas. El texto que está publicado en este tipo de obras, si lo trasladas a otro formato, pues se convierte en otra cosa. Igual las imágenes, si las sacas de su contexto, ya no tienen el mismo significado que si están en conjunto. Y este último punto me parecía muy relevante, porque habla de la cercanía con el espectador, que es un cambio de postura sobre cómo alguien percibe los objetos, ¿no? No es lo mismo ir a una sala de un museo y enfrentarte a un muro gigante contra la intimidad que implica acercarte a este tipo de publicaciones. Y aunque esté dentro de la categoría del libro, pues siempre está jugando con esos límites, ¿no? Justamente esto es tapa de las tradiciones de ambos, inserta en medio entre lo bibliográfico y lo artístico, y plantea problemas de clasificación, como ya vimos un poco en los esquemas anteriores, pues porque no hay límites, porque el límite lo va poniendo que lo comienza a producir y a conceptualizar. Ulises Carrión, si no hay, no sé si lo conocen todos, pero bueno, fue un artista y teórico. Él viene también del campo de las letras, entonces es muy interesante cómo empieza a pensar las producciones y cómo se aleja de ese ámbito literario que a veces puede ser mucho más contenido. No es lo mismo los artistas que están acostumbrados a ensuciarse las manos, a trabajar como en tridimensional y tocar los materiales contra un literato que la vía común para producir, por ejemplo, es enviarla a una editorial, y ahí hay decisiones de diseño, de elección tipográfica, ¿no? Este tipo de obras están súper vinculadas, toda la materialidad. Para él, como les decía, a diferencia de las definiciones anteriores, que un artista haga los libros no es suficiente para que estas piezas se cubiertan en obras libro. Y los libros de artista para Ulises Carrión serían cualquier libro producido por artista. Entonces los catálogos de exposiciones o las biografías pues entrarían en este espacio. Estas reflexiones las pueden consultar en un par de textos que se han publicado. Aquí en México los reeditó Tumbona. Y es el Arte Nuevo de Hacer Libros, uno. Y el otro libro completo es el Arte Correo y el Gran Monstruo. El Arte Nuevo de Hacer Libros está muy fácil de encontrar en línea. El otro lo estuve buscando, pero no lo encontré. Entonces, pues bueno, después lo pueden buscar a ver si aparece por ahí. Y Ulises Carrión también tuvo un proyecto de un espacio de exhibición y distribución que se llamó Others Books and Soh en Amsterdam. Y en este espacio presentado en este tipo de publicaciones. Me gusta mucho esta invitación porque como que los empieza a clasificar de otra manera, ¿no? No necesariamente es que los materiales alternativos o distintos tengamos que meterlos en un cajón y ponernos a estudiar si son libros de artistas, si son libros objetos, si son cualquier otro nombre que le queramos poner. Sino simplemente les llamo otros libros. No libros, antilibros, solo libros, cuasi libros, libros concretos, libros visuales, conceptuales. Todo tipo de publicaciones que no son clasificables ni indefinibles. Entonces, esta reflexión está también en este libro que se llamó Querido lector no lea, fue parte de una pieza de Carrión y que fue editado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a propósito de una exposición que hubo de Carrión en la que se revisó su obra y también sus redes de colaboración con otros agentes culturales a nivel como internacional. En México tuvimos también una propuesta de utilizar esta frase a partir de Raúl Donán, que fue un poeta, narrador, editor y fue un tallerista de poesía experimental. Casi todos los libros alternativos, otros libros que se hacen son cuando están involucrados los escritores, son vinculados a la poesía. Me parece que son más conscientes del espacio y de cómo los silencios dentro de una página van significando otras cosas según cómo los vayas acomodando. Poner una página en blanco o ponerla en negro o utilizar una letra más grande o hacerlo a mano, que no implique el uso de tipografía, se convierte en un objeto distinto. Y, bueno, Raúl Renan, lo que me interesa de su enfoque es que incluye a las revistas y los panfletos, ¿no? No nada más son piezas de arte o con un sentido escultórico, por ejemplo, sino también objetos que podían ser efímeros, pero que estaban lejos de la lógica masiva de producción. Eran como producciones caseras. Y hay otra definición también aquí en México que hicieron Graciela Cartofel, que es una crítica y curadora de Manuel Marín, que era artista, y plantean en este libro de la UNAM que se les puede llamar Libre Libros. En este se enfocan mucho en la experiencia del archivero, que fue un espacio donde se reunieron libros de artista. Y era un espacio archivo, galería y lugar para promoción de estos objetos. Lo fundaron Gianni Pecanis, Armando Sáenz y Gabriel Macotela, quienes también hicieron sus propias producciones. Gianni Pecanis y Macotela fundaron también un espacio que se llamó Cocina Ediciones Mimeográficas. Y para ellos era muy importante darle un carácter como casero a las publicaciones, que no fueran libros en producción en masa, que los pudieras hacer en tu casa, que no implicaran un esfuerzo de un editorial más convencional. Y ellos mismos hacían justamente sus redes de colaboración con artistas, de promoción de los libros y de ver cómo podían distribuirlos a pesar de que estaban como en un circuito que no había sido tan explorado. Y bueno, ellos también, está interesante que plantean que son libros hechos por artistas visuales o por no artistas, ¿no? La verdad es que si tenemos una idea podemos ir conceptualizando una publicación aunque no vengamos de este campo profesional. Y en este libro de Amaranth Borsuk, el que les comentaba al inicio, que es The Book, es muy interesante, lo plantea así. Que es una zona de actividad hecha por artistas y escritores y el objetivo es crear piezas de arte original, pero donde se integran las preocupaciones formales y ejes temáticos. Este es el resumen de lo que hemos planteado desde el inicio y cómo se conjugan. Y bueno, aquí en todas estas reflexiones está el peso de toda la producción, distribución, conceptualización, etcétera, en los agentes que lo producen, que en este caso serían los artistas o los escritores, por llamarlo de alguna manera. Recordemos que en un circuito más convencional, pues estaría el ilustrador, el editor, el impresor, el encuadernador, el editor en todas sus acepciones, ¿no? Desde quien corrige los textos, desde quien asume el riesgo del capital, etcétera. Entonces, a diferencia de estas otras producciones, pues los intereses solamente se centran en quien los produce. Y bueno, más allá de hacer una división, como les decía, de qué libro quiero producir, si va a ser un libro de artista o un libro de arte, etcétera, a mí lo que me interesa es recuperar ciertos conceptos de estas categorizaciones para poder comenzar a conceptualizar nuestras propias publicaciones. Por ejemplo, en los elementos plásticos, que estamos hablando de un objeto físico, pues se tiene que hacer una reproducción a partir de ciertas máquinas, ¿no? Y lo que yo recupere de estos diagramas es que podríamos utilizar las estrategias de la reproducción de oficina, que estarían vinculadas como a las fotopopias. Hay libros hechos exclusivamente con sellos y son una manera muy sencilla de producir. También podemos utilizar las máquinas de escribir, etcétera. Este punto me parece súper importante, sobre todo para las personas que quieren comenzar a hacer sus propios libros y la verdad es que solamente es como arrojarse y empezar a hacerlos. También tenemos las estrategias del taller de gráfica tradicional, que eso pues ya implicaría como un poco más de complicidad a nivel técnico y de conseguir que tenga, pues no sé, los tórpulos, las prensas, etcétera. También en las estrategias de arte correo, pues están los postales, las páginas individuales, los sobres. Y de los libros de offset podemos recuperar, perdón, los libros de arte, las estrategias de impresión más comunes, que sería el offset de la impresión digital, ¿no? O sea, creo que en las producciones actuales, más allá de centrarnos en qué material vamos a utilizar, no necesita ser algo muy exquisito, sino más bien, qué queremos comunicar a partir de estos materiales. Y la otra parte de cualquier libro que queramos hacer tiene que ver con los elementos conceptuales. Lo más importante es el uso del espacio, como he tratado de plantear. Si dejamos un espacio en blanco o una imagen, o ponemos un texto o una cinta de algún libro que nos interese, pues va a ir significando conforme se vaya componiendo dentro de la publicación y dentro de la misma página. Los temas, pues, pueden ser infinitos, ¿no? Pensaremos en la individualidad de cada quien y cada quien irá planteando sus propias preocupaciones, pero pues ahí solamente puedo mencionar algunos, es decir, género, la identidad, la literatura, la incidencia, la memoria. Y, bueno, aquí esta es la reflexión que quise hacer de todo este contenido, pues, más teórico, que en realidad estas estrategias se resumen en que lo material y lo textual, pues, son indivisibles. Entonces, lo que está en la página es súper importante. También les quería presentar algunos ejemplos para que, creo que al ver publicaciones de otros, comenzamos a romper los límites que tenemos de cómo podemos producir algo, ¿no? O sea, si tengo una libreta, pues, la verdad es que con esta libreta podría comenzar a hacer mi propia publicación y hacer estos ejercicios. Hasta que no le entras y te pones a hacerlo, pues, no vas a saber a qué te enfrentas y qué otras estrategias puedes usar. Aquí les traje dos ejemplos que tenía en mi casa y para que, pues, los pudieran ver. No sé si va a ser más fácil en la presentación o que se los vaya mostrando. Este es un libro de Magali Lara que se llama Los zapatos del tacón. Y, pues, como les comentaba, su práctica es muy personal. En este caso solamente utilizo una libreta que compró japonesa. A ver si me da ahora yo. Bueno, es este. En realidad se va haciendo, pues, un desplegable. Está hecho con tintas, con un pulmón. Y aquí en realidad lo que importa, pues, es el contenido textual y el pretexto de utilizar a los zapatos del tacón como el protagonista de los libros, ¿no? Del libro, perdón. También está este otro libro de Janice Canins, que lo hizo en 2013. Este de Magali es del 82. Y esta es una publicación autobiográfica, se llama Soy, y es un ejercicio como de identidad, ¿no? Pensar quién eres, qué te gusta. Janice, por ejemplo, era, en su práctica utiliza mucho los, los, las fotografías. Siempre utiliza su letra para escribir, este, los insertos. Le gusta mucho el uso de los hilos, de objetos antiguos, ¿no? Este. Y ella comentaba alguna de las veces que trabajamos juntas, que, pues, siempre lo más difícil es conceptualizarlo y ya después la materialidad se va dando conforme uno empieza a avanzar en el proyecto. Bueno, estos dos son el caso de los libros únicos. Ay, espérenme. Ahorita les presento a los dos. Igual ya no vale la pena regresar a la presentación, pero es mi día. En las reproducciones de oficina, tenía, por ejemplo, uno de los libros que hice en el Fonca. Ustedes me dicen si se ven o no se ven porque no me veo bien, ¿no? Pero es un libro que hice del Fonca en el que recuperé cartas de, ¿qué hora de decir? Entonces, cartas de un libro de, pues, como machotes, ¿no? Que la gente utilizaba para enviar a sus enamorados o sus enamoradas y las puse en diálogo con unos retratos que también encontré entre libros viejos. Entonces, pues, ambos documentos eran de la época y me parecía interesante ponerlos juntos a ver qué pasaba. En este caso utilicé una duplicadora Rizograf para hacerla de impresión y unas máquinas de escribir. Todas las cartas están mecanografiadas. Entonces, bueno, esta es como otra estrategia. Este es un libro del que se hicieron 200 cumpleares. Son puras cartas de amor, ¿verdad? Sí, son cartas de amor. Y en este caso eran como, había de todo, ¿no? De felicitación, había hasta unos piropos al final. Y me parecía como curioso el retrato de una época que ya no existe más. Porque, pues, ¿quién se manda cartas en este momento para declararles amor? Por lo menos por correo yo no he describido. Y están organizadas de cierta manera para que parezca que cuentan una historia, ¿no? Empiezan como el hombre mandándole sus saludos a la chica y la chica le dice que no la moleste ya más, por favor. Y así continúan hasta que piden permiso a los papás para casarse, etcétera, ¿no? ¡Qué miedo! Sí, esta me hacía como una experiencia muy divertida de producir. Bueno, no importa. Otra de las estrategias de estética de oficina es este libro de Jan Pekanen. Nosotros lo hicimos el año, el 2017. Pero ella originalmente lo hizo en este espacio que les comentaba, que se llama Cocina Ediciones Mismográficas. Y en realidad para el contenedor utilizaron una caja de regalos, ¿no? Entonces, ni siquiera tuvieron que involucrarse en temas de cómo lo iban a enjuadernar ni nada. Son láminas que van contando una historia del accidente del Findenburg, que fue muy famoso. Y ella investigó en archivo, en anécdotas de sus familiares, etcétera. Como qué había pasado, pues las fotos de documentación familiar, etcétera. Era como un tema muy sensible. Pues me parece que es una de las piezas más completas de las que les voy a mostrar en el sentido de la materialización y conceptualización. Entonces, bueno, originalmente lo hicieron todo con el neógrafo y además hizo estos añadidos que le interesaban un montón en su práctica, ¿no? La letra que les decía, tiene sobres, huellas suyas, etcétera. La primera edición la hizo ella sola, se tardó un año. Hizo 120 ejemplares. Y esta nueva edición nos tardamos como medio año, pero éramos cuatro personas involucradas, ¿no? Entonces, pues es como trabajos más sencillos, creo, como el de cartas, por ejemplo, o este que es muy ambicioso y que implica una investigación mucho más grande. Y también la forma de materializarlo empieza a tener como sus complejidades dentro de los recursos económicos que puede ser utilizar un arrizo, por ejemplo, o un mimeógrafo en su tiempo o las fotocopias. Pero, bueno, si ven esto de lo visual que comentábamos y lo textual, pues se va interconectando, ¿no? Aquí es la ciudad donde fue el accidente, la fecha, una imagen muy clásica de cómo sucedieron las cosas, etcétera. Este libro a mí me parece súper bonito y muy trágico, pero está muy bien realizado a nivel conceptual y material. Entonces, pues este es otro tipo de estrategia que se puede utilizar a partir de utilizar láminas. No necesariamente se tienen que empodernar los libros para hacer libros, pueden ser piezas sueltas. Y luego también les traía un ejemplo de libros vinculados a la gráfica. Este de aquí que les voy a presentar se llama Álbum de animales mexicanos, es de los 40. Y en realidad, si lo ven, pues no entra en la categoría de estos otros libros, libros alternativos que hemos estado viendo. Pero lo que me interesaba de esta pieza es que se volvió como icónico de la historia del libro en México. Porque durante el 44 hubo escasez de papel en la guerra y utilizaron libros reciclados, perdón, pliegos de papeles, de libros de texto reciclados. Entonces todas las páginas están compuestas, impresas sobre, no sé si ahí se ve, pero sobre libros de texto que ya iban a irse a la basura. Y pues los recuperaron para hacer esta pieza, que además es muy bonito, aunque sean por un lado el texto y por el otro las imágenes. Esta estrategia me parece interesante como compartirla, ¿no? De que también, pues se puede utilizar papel reciclado y hacer unas piezas increíbles que no necesiten un papel de algodón finísimo para hacer nuestras producciones. ¿Cómo dices que se llama, Vani? Se llama Álbum de animales mexicanos, lo publicó la CEP. Y también está interesante como la historia, Gabriel Fernández de Desma, que es quien hizo las elecciones, decía que pues el arte no tenía que ser exclusivo de círculos muy elevados, ¿no? O sea, cualquier persona podía acercarse. Y este libro era un libro para niños que cualquier persona podía leer en ese momento. Ahora, pues, conforme van pasando los años, se vuelven piezas caras difíciles de conseguir, pero la intención de hacerlo en la época era otra cosa. Este, bueno, les voy a seguir presentando a ver si les tenía un ejercicio práctico, pero no sé si todos tengan el material disponible. Y si no, ahorita vemos la sección. Bueno, están los libros de Vicente Rojo, que no sé si los conocen, este que es como jardín de niños, en el que utilizo serigrafía. Tengo el otro que es el del 78, esta es una nueva edición que hizo el Colegio Nacional el año pasado. Y es un texto de José Emilio Pacheco con dibujos de Vicente Rojo, en el que utilizaron serigrafía. Y pues cada uno abordó las cuestiones que les preocupaban, ¿no? Por ejemplo, Vicente Rojo venía del exilio español y pues retrata rostros de niños muertos, este, aviones, etcétera, ¿no? Entonces, este también me gusta mucho porque es una pieza donde hay dos involucrados, hay un texto y unas imágenes, y no necesariamente los hace la misma persona, pero conviven muy bien y son una pieza increíble. Están estos, este libro de Pacheco y Rojo también, no sé si lo hayan visto alguna vez, que son los discos visuales. Y en este, pues, el objetivo era que el lector fuera moviendo la, para ir componiendo el poema, ¿no? Este, implica como una acción de, de, de quien lo está leyendo, más allá de solamente agarrarlo y leerlo, si no, tienes que moverlo, manipularlo, etcétera. Este lo hicieron en la imprenta Madero, que también es una de las sedes productoras de libros de artista muy padres de Vicente Rojo. No sé si lo imprimieron en Madero, pero salió en ERA. Y por último, este, bueno, solamente por mencionarlo, este es un libro de artista de Manuel García, que me hizo suena duplicadora, se llama Dejarías de ser ciudad y son luminarias de la ciudad. A partir de un registro fotográfico lo tradujo al lenguaje de la gráfica, y son serigrafías, y tiene ahí unos insertos también en risco, como para, por ejemplo, parte de la premisa de la, de la palabra soledad, y en ese apartado están solamente los hoteles. Que además, creo que la frase es de este, Rodrigo González, ¿no? El título. ¿El de, Dejarías de ser ciudad? Sí. Sí, sí. Rodrigo González era un poeta del 85, un tipo del rock urbano, el padre del rock urbano, le llamaban el poeta del nopal, para quien no lo sepa, porque es muy raro, nada, las personas del DF o de la Ciudad de México lo conocen. Entonces, es una frase que está muy, muy, muy vinculada, ¿no? Sí. Como esas cosas, ¿no? Que también estos, utilizar la, por ejemplo, Manuel se dedica mucho a utilizar, a recuperar la memoria de la ciudad. Entonces, utilizar estas frases también va haciendo ecos de otros significados que le puede ser dando al libro. Y en estrategias de los libros de offset, que si pensamos en todo este recorrido que hemos hecho desde los 80, pues sería como lo que más estaría alejado de las definiciones, ¿no? Pero traje unos ejemplos que me parecen muy interesantes. Este que se llama, ¿Y tú por qué eres negro? Y hace un recorrido sobre la negritud en España, ¿no? Y a partir de archivo del autor y de gente vinculada a la afrodescendencia, son videos, hay una entrevista con Angela Davis, ¿no? Protestas, comida, etc. Y pues esto también ya está más cercano, creo, como al ensayo político y de identidad, de otras formas de comunicar un problema que está presente. Pero, pues, eso te lo va dando cómo dispones la página y qué elementos vas utilizando para ir conformando la historia que quieres contar. Este me parecía muy interesante, aunque sea una producción más en masa y más cercana al otro, ¿no? Creo que el tiraje es de mil ejemplares. Y este librito que se llama Samy, y que parte de la idea de pedirles a los colaboradores que den recetas sobre sus sándwiches favoritos. Entonces, también es una propuesta como de identidad, ¿no? A través de la comida. Me parece muy interesante cómo una premisa es el motor de toda la publicación y cómo puedes contener muchas voces a partir de un solo pretexto, que en este caso puede ser la comida. ¿Quién es el autor de este? Se llama... La editorial se llama Homey House Press, y las autoras son Adriana Monsalve y Caterina Raja. Pues, si lo buscan así como Samy, Homey House Press, lo van a encontrar más o menos fácil. Es del 2018. Entonces, pues, por ahí todavía debe de andar. Y, bueno, estos son los ejemplos que quería compartirles. Como ven, se puede abordar desde muchos puntos de vista la producción de contenidos que están al margen de las publicaciones convencionales, ¿no? O sea, de los libros de literatura, por ejemplo, más clásicos. Y ahora, este ejemplo que nos mandabas en el correo para entrar a esta conversación, de las plataformas digitales, experimentar a partir de ellas, y a kitbooks, pues, veía un poco esta también idea de a partir de lo... La plataforma que tienes, cómo experimentas el espacio, ¿no? En estos casos no es una página, es una pantalla, pero es pensar en el espacio y en la interacción que va a tener el espectador sobre lo que estás proponiendo y cómo eso también va significando. Yo quise... Bueno, puse estos ejemplos físicos porque es algo, que me dedico y es lo que me gusta y es lo que más conozco con la producción de libros a partir de plataformas digitales. No estoy tan familiarizada como para ponerme a ahondar más en el tema, pero creo que sí reflejan estas reflexiones también de cómo interactuar con el espectador y cómo ir construyendo significados a partir del espacio que tenemos. Y, bueno, les traía este ejercicio, pero creo que ya estamos muy bien en el tiempo. Igual, si no lo pueden hacer ahorita, estaría interesante que lo trabajaran después y es irnos planteando una comunicación autolibra, quizás que ya no encuentro el libro. Pero, bueno, este libro que les enseñaba de Yanni Pekanin, que es súper sencilla la encuadernación, por ejemplo, ¿no? Son hojas dobladas, encuadernadas aquí. Y cómo ir pensando. Se puede partir, les decía, desde el archivo, desde fotografías, ¿no? Creo que todos estos libros, aunque no sea evidente que es una autobiografía, plantean problemas personales, ¿no? Intereses. Y siempre, pues, están las inquietudes de cada productor. Entonces, como hice la solicitud muy tarde de que trajeran su archivo, no sé si lo logramos, pero, pues, bueno, pueden hacerlo después de este taller y pensar cómo conformar su propia publicación. Creo que este ejercicio es muy bueno porque empezamos de algo muy sencillo, que es plantear, bueno, sencillo, entre comillas, plantearnos quién soy, qué me interesa, ¿no? ¿Qué elementos utilizo frecuentemente? Si me gusta, si voy a utilizar la tipografía de la computadora, ¿qué vamos a utilizar? ¿Perdón? Sí, perdón. Yo creo que entonces yo fui el culpable de eso, dispensen a los demás, porque sí, ahorita lo que lo comentaba, pero si gusta, podemos hacer un archivo de, o sea, si podemos hacer una actividad con lo que tenemos alrededor de nosotros. Sí, porque la idea de esto es que igual estamos a la distancia y no vamos a tener un papel el que más nos gustaría, pero si no nos ponemos a practicar físicamente lo que queremos hacer, la verdad es que nunca nos vamos a dar cuenta de qué significa una página, por eso había pensado justamente este ejercicio, que es un pretexto muy sencillo, ¿no? Empezar a escribir cómo me llamo, cómo me gusta, etcétera, con una hojita que puede agarrar la que tengan al lado, que puede ser una hoja reciclada, ¿no? Que tenga anotaciones o una libreta y empezar a trabajar sobre estos ejes de identidad y de intereses personales, ¿no? Pueden ser recortes de periódico, de fotografías de archivo que tenga de mi niñez o de cosas que he ido juntando a lo largo de los años o sellos, etcétera. Como que lo interesante es empezar a hacerlo, más allá de sentarse solamente a conceptualizarlo y a tener ideas de publicaciones, sino hacerlo, agarrar y vamos a ver qué pasa si encima dos cosas y si esto se me mancha, como qué va significando, ¿no? Pues eso, y no sé si tengan alguna duda, inquietud, quieran compartir algo en este lapso que nos queda. Chicos. Bueno, ya te lo hicieron. Yo no tengo una duda. Sí. Yo quiero saber, ¿por qué a ti te gustan los libros de artista? Pues la verdad es que todo empezó porque justo como mi familia tiene librerías de viejo, pues siempre estaba el apartado especial de los libros caros, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿por qué son libros caros? O sea, ¿y por qué este no? Y así. Y me interesaban mucho los libros, sobre todo de gráfica, los libros ilustrados como este de algunos animales mexicanos, los libros de... Y conforme fui avanzando en la búsqueda de estos objetos y de querer conocer más de su historia, pues fui avanzando también en el planteamiento, en cómo evolucionan, ¿no? O sea, los libros que se hacen en los 40 y en los 50 son muy distintos, como que a partir del 68, en México por lo menos, el diseño cambió radicalmente. Este de los discos usuales, que es de Vicente Rojo, pues marca una pauta muy distinta a cómo se produce. Y eso me llevó a los libros de los 80 y luego a las producciones actuales. Entonces, ¿fue la misma investigación o la indagación la que te fue seduciendo? Sí, ya después, un día que trabajamos con Gianni Pecanins, justo ese libro del Zeppelin, me decía, ya ponte a hacer tus propios libros. O sea, yo me la pasaba imprimiéndole a todo mundo. Deja de imprimirle a los demás y haz tus propias cosas. O sea, agarra tus preocupaciones y plantéalas en una página, ¿no? Y pues también por eso empecé a hacer, no solo ajeno, sino mis producciones. Yo quisiera nada más comentar algo. Me gustaron mucho los ejemplos que nos trajiste. Yo colecciono libros, bueno, les llamo libros diferentes, ¿no? Con materialidades diversas. Pero, bueno, lo que comenté ahorita de las cartas me hizo pensar en un ejercicio que hicieron mis alumnos en la clase de, se llama Proyecto Editorial. Y hacen un dummy al final. Pues digo, no hacemos diseño, pero más o menos ahí intentan hacer algo. Y son chicos que nacieron a finales de los 90, más o menos. Y en este libro juntaron cartas de amor, justo. Y ellos incluyeron cartas de amor desde niños, personas mayores. Y pusieron, quiero enseñarte, algunas como imágenes allí de los sobres, de las mismas cartas, ¿no? Y entonces a mí se me hizo súper interesante porque, pues no sé, digo, las transcribieron algunas de las cartas. A lo mejor no es el mejor tamaño de letra ni los márgenes, ni el medianil, ni nada. Pero me encantó esta parte. Y que además, a mí me hizo pensar mucho en eso que tú dices, ¿no? ¿Quién se manda cartas ahorita? Pues parece que sí, que todavía. Estas cartas no son tan viejas. O sea, son de ellos, de cuando nos estaban en prepa o en secundaria y de sus papás. Y están buenísimas, ¿no? Ponen ahí todas las imágenes. La carta de amor es la carta de amor, ¿eh? Exactamente. Y me llama la atención, ¿no? Porque hice otro ejercicio también de cartas, pero esas cartas sí son de más anteriores. De uno de los papás, de una chica de tipo, son las cartas que le mandaba su esposa cuando eran novios. Y es muy importante el ejercicio porque, bueno, no las teclearon en máquina de escribir como tú, pero buscaron ahí un ilustrador y trataron de como demorar el rollo de la máquina de escribir. Y además, el papá escribía cartas como calibramas cortas, muy locas. Y al final se divorciaron, ¿no? Entonces, yo digo, bien interesante. Perdón, me salió un poco del tema, pero me puse a pensar en esto, porque es lo que es. Pero justo, vean estos ejercicios que al momento en que se enfrentaron a tener que pensar en un libro y cómo lo iban a resolver, cada uno fue tomando caminos distintos, ¿no? El que pensó que era mejor transcribirlo contra el que dijo, no, tal cual como está, o vamos a conseguirnos a alguien que la ilustre y a ver qué pasa, ¿no? Y justo es como esas cosas. O sea, yo siempre he creído desde que he empezado a meterme en estas cosas que hay que hacerlo y enfrentarse al error y no tener miedo de hacer las cosas sin que pienses que te van a salir mal. Qué padre los ejemplos que nos compartiste. Ay, gracias. Y aquí traigo yo todo mi arsenal de libros, pero bueno, ojalá luego tengamos la oportunidad de platicar porque yo creo que no la podemos pasar. Mira este libro de no sé qué, mira este libro de no sé qué, ¿no? Yo también voy a ir para un taller. Gracias. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Sí, claro. Ah, claro, Vinicius. Bueno, buenos días. Mucho gusto. Muchas gracias por estas sesiones. Son fantásticas. He estado muy contento. Una pregunta importante, creo yo. ¿Qué piensas tú de las relaciones? Es como una escuela para editores. O sea, realmente funciona, digo, me parece que la elaboración de un libro como los que nos has mostrado es casi como un viaje, es un álbum personal, es un viaje de rememoración, es una escuela de edición y en cierta medida también tiene un lado muy íntimo, ¿sí? Porque yo puedo, no sé, habrá unos libros que me dejen totalmente frío, ¿sí? O sea, me parecen objetos sociológicamente interesantes, o, en fin, pero no pasa de eso, ¿sí? Habrá otros que me enganchan de alguna otra manera, digo, la relación con un libro tal vez siempre pasa por ahí, aunque pasa por otros lados, ¿no? Porque un libro pasa por una proyección a un público determinado y un libro de artista no forzosamente tiene en mente un público. Parece que el público fuera uno mismo, ¿sí? Y, bueno, en ese sentido, digo, yo hace unos días estuve arreglando mi álbum de fotografías que se está cayendo a pedazos, en fin, porque son cosas, vaya, la tecnología era vieja, ¿no? La tecnología de las hojas estas con una superficie pegostiosa y una hoja de papel, este, este, celofán, en fin, no recuerdo ahora el nombre, un papel de plástico transparente, ¿no? Pero digo, bueno, yo me puedo poner a organizar eso y de repente se convierte en un libro de artista, o más bien es mi álbum personal de fotografía que le puede interesar a mi mamá, a mi abuelita, ¿no? Porque ya se murió, pero, este, a mi hermano, etcétera, ¿no? Pero que no va de ahí, no pasa de ahí. Entonces hay como una frontera entre qué parte se dimensiona más allá de lo meramente íntimo, ¿no? O este, o un círculo muy personal y aquello otro que se proyecta como un, como una obra de arte, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Una obra de arte, como tú dices, que es una obra de arte que se manosea, en fin, que es otro aspecto del arte contemporáneo que en vez de contemplar en la sala invita a manosear las cosas, ¿no? Y que tiene también un otro lado que es conceptual. No sé qué piensas tú, es que es bastante complejo el asunto. Sí, sí, sí. Pues es que justo como el arte también, ¿no? Yo creo que todos estos ejemplos parten de un interés personal, pero que no se queda como en lo anecdótico, íntimo a ese nivel, ¿no? O sea, son preocupaciones más universales. Los libros, por ejemplo, de... Los de Mara Lilara, por ejemplo, que también abordan los temas de género, ¿no? Preocupaciones donde algunas mujeres se ven reflejadas también en estas expresiones que utilizan, ¿no? O este que les enseñaba, ¿y tú por qué eres negro? Bueno, aunque parte de un archivo en parte personal y de fotografías del autor, se convierte en otra cosa porque lo que quiere transmitir es un problema de identidad que va más allá de lo único que me atraviesa a mí. Como que están... Creo que sí parten de esos intereses personales, pero que al final reflejan una preocupación más global y aunque uno piense que no está pensando en un lector porque están como al margen del interés del otro, sí tenemos siempre en mente, o eso yo creo en mi experiencia, a alguien que lo va a recibir, ¿no? O sea, si voy a hablar de una decepción amorosa, hay otra persona que va a entender esas premisas porque también ha sufrido una decepción amorosa, ¿no? Tal vez no de la misma manera que yo, pero se va a sentir identificado porque ambas compartimos ese interés. O el de Ciudad, por ejemplo, el de Manuel. Son luminarias que hemos visto todos o algunas personas, a lo mejor ya no quedan muchas de ellas, pero me recuerdan algún día que pasé por ahí o cómo era la ciudad en ese momento y también puede dar una sensación de añoranza, etcétera, ¿no? Como que este de cartas, por ejemplo, yo lo pensé en un terreno en el que antes hacían estas dinámicas y ya no, y me di cuenta, como mencionaban hace ratito, que a la gente sí le interesa seguirse mandando cartas, ¿no? Y estas fotos de otras personas siempre tienen ahí como un nivel de interés, de entender quiénes son y por qué usa un sombrero o por qué es un traje de baño o si está en México, por qué está en una montaña, etcétera, ¿no? Como que van brotando estas experiencias que como espectadores o lectores tenemos en relación a los libros. Y creo que por eso funcionan y han trascendido porque no se quedan solamente en la mera anécdota personal, ¿no? O sea, ¿a quién le va a importar? Bueno, igual depende cómo lo planté, ¿no? Pero que ayer desayuné huevos revueltos. A lo mejor si lo vinculo a qué gente de mi cuadra come huevo en la mañana y cómo lo prepara, pues es una memoria de un momento específico en un sitio específico en México. Pero si yo solamente cuento, pues desayuné huevo en la mañana y a lo mejor eso no le va a significar a nadie nada. Entonces creo que tiene que ver con esas preocupaciones personales, pero que rebotan en otra persona. Tú has visto, bueno, eso me imagino que en los talleres que habrás dado es algo que ves nacer con mayor o menor éxito en determinados casos, ¿no? O sea, porque habrá quien en el proceso de elaboración de un libro de esta índole, ¿no? Se encuentra de repente algo casi casi como que en el diván, ¿no? Y dice, pues este, es esto, ¿no? Esto es lo que está detrás de mi inquietud. Esto es lo que puedo yo singularizar, ¿no? Como tú dices, bueno, a lo mejor un detalle de una decepción amorosa. Digo, decepciones amorosas todos los tenemos, ¿no? Pero tal vez hay un detalle en esa decepción amorosa que llama mucho la atención, ¿no? Y entonces se convierte en algo muy singular, ¿no? En algo que adquiere precisamente sin una calidad de poética especial, ¿no? En fin, no sabría decirlo. Tal vez el hecho mismo de lo que ha planteado del libro de artista que junta lo literario con lo visual y lo táctil, ¿no? De una manera, este, pues sí, no sé, incontornable, ¿no? Porque estás trabajando con eso, ¿no? Estás trabajando con imagen y con la materialidad, este, y estás inmerso en un trabajo con las manos. Sí, pues creo que ese es justo el punto complicado para lograr un libro de artista. Como, ¿qué voy a contar? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Con qué recursos cuento? Y también con las redes que tengo, ¿no? De distribución, colaboración, intercambio. En la presentación, como la que ya no lo vimos, pero les planteaba que si yo quiero empezar a hacer mi propia publicación, creo que tendría que partir de esas tres premisas, ¿no? ¿Con qué quiero contar y cómo lo voy a hacer? ¿Con qué equipo cuento? ¿Y a quién se lo voy a dar? ¿A quién le va a interesar esto? Chicos, perdón por la discusión, pero, perdón. No, no, estoy muy bueno. También por eso hay que ver cómo que fluya, ¿no? Que fluya la conversación. Pero creo que, como se dice, vamos a tener que dar corte para el siguiente taller. Tenemos cinco minutos de descanso. Si quieren ir a tomar un refrigerio o un vaso con agua, un cafecito, lo que sea, pues, nada, pues, vamos. Los que se quieran quedar, pues, aquí seguimos. Pero nada, nada más para decir, para que vayamos a nuestra siguiente presentación con Martín Arroche. Muchas gracias, Vanessa. A ustedes. Gracias. Gracias, Vanessa. Feliz cumpleaños. Gracias. Felicidades. La verdad es que soy una persona que festeja mucho sus cumpleaños y ahora no se puede. Entonces, este fue un gran festejo. Ajá, qué chido. Esa es la onda. Es el cotorreo de venir a festejar, ¿no? ¿Tú tienes alguna memoria que nos puedas comentar de algún cumpleaños que te haya gustado mucho? Pues, es que los cumpleaños que he pasado con mi hermano, porque somos mellizos. Entonces, compartimos cumpleaños y la verdad es que las fiestas que hacíamos cuando éramos niños eran muy divertidas porque, pues, se juntaba toda la gente. Desde que éramos muchos se volvió una locura. Eran muy divertidas. Sí, bueno, nos conversamos con hermanos, ¿no? Que eso nos llevaría también a la pregunta sobre ese objeto etéreo de la memoria. ¿Qué parte de lo que nos estás diciendo verdaderamente era así? Tendríamos que preguntarle a tu mellizo. Por ejemplo, ¿qué tal que a él no le gustaba compartir? No, no sé, Lucas está más entre hermanos y cuando eres niño, pues, es un cotorreo, ¿no? No sé si alguno de ustedes nos quiera compartir alguna memoria que tenga. Por ejemplo, sobre la actividad que mandamos, la memoria X. ¿Alguien nos podría compartir una memoria X? A ver, veamos, a ver. No hay muchas memorias X. No sé si hay memorias aquí. Dice, memoria X. En la madrugada limpié fricores, luego los puse a remojar. ¿De quién es alguien? Es mía, es mía. ¿Me escuchan? Hola, ese. Hola. Sí, ¿me escuchan? Tenemos a ese aquí. Sí. Pero, ¿me escuchas o...? ¿Quién es ese? Vamos a ver quién es ese. Susana, ¿me gusta hablar? Sí, Susana, por favor. Pero, ¿me escuchas? ¿Ya me escuchan? No sé, algo pasa. Parece que algo está pasando. Ah. Tendremos que recurrir a las técnicas del chat. A la técnica de señalar, a ver, tú. Bueno, ya voy a causar yo mi micrófono. Sí, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. Nada más quería decirles que si tienen alguna duda, quieren conversar sobre algo, este, lo que sea, en Instagram estamos como arroba la duplicadora. Normalmente yo llevo esa cuenta. Entonces, pues, por ahí podemos seguir en contacto si quieren platicar de lo que sea. Y ya, nos vemos. Muchas gracias por invitarme a dar este taller. Estuvo muy interesante. No, gracias a ti, vale.